Música Bienvenidos a TASCA y Arroces El Puente Aquí somos especialistas en arroces y carnes maduradas Estamos en la calle Monterrey 66 y aquí los esperamos para que vengan a disfrutar de un buen arroz Arroces naturales 100%, fondos y bases, todo natural y carnes maduradas Pescado de lonja, espectacular, venir y probarlo Música 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 Música